Dialogando con Dios En este sábado meditamos el Evangelio según San Lucas Capítulo 8, versículo del 4 al 15 Se nos presenta la parábola del sembrador Y la semilla puede caer en los siguientes terrenos Al borde del camino Es allí donde las aves del cielo se la llevan Y lo podemos configurar con aquel que escucha la palabra de Dios El segundo terreno pedregoso Terreno que no brota rápido Del cual falta mucha profundidad Y allí se acaba la semilla y nos surge Las zarzas La zarza ahoga la semilla Y no le permite desarrollarse Nos impide dejarle que el corazón crezca Cuando está allí entre la zarza Y el 4 es el terreno bueno Donde esperamos que nosotros estemos sembrando El Santo Evangelio es muy conocido Por la calidad de la semilla Y de ella depende que seamos receptivos Y hay que preparar el terreno Para que surca la semilla Porque están las dificultades Están los problemas Y allí la semilla no puede prosperar La tierra No la da el Señor Para que nosotros la administremos Sin embargo Esa tierra Puede salirle Tanta cosa negativa Tanta cosa mala Y Dios Es el jardinero Mi vida Es seguramente Aquella cuestión del desierto Una cuestión árida Que no permito Que nada crezca Sin embargo El Señor Quiere sembrar En cada uno de nosotros El Señor Es un buen sembrador Y la semilla También es buena Por naturaleza Todos nosotros Cuando nos acercamos A comprar una semilla Compramos una semilla Que confiamos Que esté buena Y esa semilla Es la que nosotros Hemos recibido De Dios Hemos recibido La semilla De la vida Y es el momento De agradecerle al Señor Por nuestra existencia Es el momento De decirle Gracias Señor Por estar en mi vida Porque estamos invitados A dar buenos frutos Estamos invitados A que esos frutos Prosperen Pero a veces El desánimo La pereza La mediocridad Tantas situaciones Que se nos presentan En nuestra vida No nos permiten crecer Ni mucho menos Que esa semilla Comience a germinar Pidámosle La gracia Al Señor Que seamos Ese terreno Bueno Ese terreno Dócil Donde Hemos recibido Esa semilla De Dios Y esa semilla Tiene que dar fruto En todo lo que Nosotros Realicemos No interesa Cuál sea Nuestra actividad Cuál sea Lo que nosotros Realicemos Pero lo que se interesa Es que En el lugar Donde me encuentre Si soy un profesional Dar buena semilla Si estoy en el campo Esperando De allí La gracia Del Señor Que esa semilla Prospere Que sea el Señor Quien siga Sembrando En nuestra vida Que el Señor Se apodere Del terreno De cada uno De nosotros Que Dios Y Mamita María Les bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz Sábado Para todos